Música Preocupación y desconcierto son algunas de las reacciones que produce hoy un símbolo de nuestra comuna como es el árbol pimiento. Muchas leyendas circulan a su alrededor, como que es en este árbol donde habrían amarrado el caballo el general San Martín y otros patriotas en la batalla de Maipú. Música Lo cierto es que este frondoso y antiguo macizo, testigo de la historia maipusina, necesitaba urgente una mantención, ya que sus ramas proyectadas sobre la vereda presentaban un inminente peligro para la comunidad. Esencialmente por un tema de seguridad y prevención de riesgo, que podría haber afectado, si no lo hubiéramos hecho a tiempo, con caída de esta rama sobre el bien nacional de su público, sobre la vereda. Y por ende, podría haber afectado a personas. Pumay S.A. es el dueño del terreno en donde se encuentra emplazado el histórico árbol. Por la misma razón, la municipalidad dio directrices al centro comercial para su conservación, entre las que destaca la poda de sus ramas cuando sea necesario, con el fin de que vuelvan a crecer con más fuerza y de manera más sana. Es un árbol que está emplazado al interior de una propiedad privada, entonces la municipalidad no tiene, digamos, la facultad de autorizar una poda de esta crisis. Nos sugirió podas de ramas secundarias y haciendo mención a una rama que se proyectaba sobre el bien nacional de su público. Por esta razón, y atendiendo al significado que tiene para Maipú este icónico árbol, es que la administración del Molpumay no tiene en carpeta a arrancar el arbusto de donde se encuentra emplazado. La vida nuestra no es jugar el árbol, a no ser que se sugiera bajo un informe técnico, digamos, en un momento tendrá que, se podría emitir, de que el árbol es un peligro y debería que cortarlo, digamos, en su raíz. Pero por el momento no es así. Nosotros hemos sido sumamente cuidadosos al respecto. Sabemos lo que representa algo para la comunidad. Entonces, llegar y cortarlo no lo vamos a hacer, sino tenemos, digamos, el beneplácito y, obviamente, la sugerencia o una opinión del consejo, del alcalde, de quien sea, digamos, sea parte de esto. Así las cosas, los maipusinos pueden estar tranquilos, que en un esfuerzo conjunto entre el municipio y el centro comercial, se está cuidando y protegiendo este pimiento para mantener, por mucho más, este árbol símbolo, testigo de la historia de nuestra comuna.